El fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito, algunos de ellos no dejaron pacientes con consecuencias importantes. No obstante, se les brindó la atención en la sección de urgencias del hospital. Atendimos cuatro accidentes de tránsito, dos parejas el día sábado, los cuales se les realizó TAT, que realmente no mostraron gravedad, por lo cual fueron regresados al servicio. Y otro paciente, una niña que se asientó en el día de ayer, en el cual presenta un trauma abdominal, requiere manejo por UCI, se requiere la necesidad de que sea intervenida por el cirujano, por lo cual se traslada la UCI que tenemos acá en la institución. Y otros pacientes con fracturas de miembros inferiores, están siendo aquí valorados por el médico ortopedista para definir el plan de manejo. Entre tanto, en la vía Ocañagua, Chica, se registró el volcamiento de un vehículo, en el cual estaban acomodando una carga de láminas de acero, cuando se volteó dejando atrapado a un obrero, quien sufrió lesiones de gravedad.